Gracias por estar aquí, de verdad, gracias. Un placer. De verdad que sí, me sentimos muy orgullosos de estar aquí con ustedes y estamos exhortando a todo el mundo que por favor llamen, que donen lo que puedan, comida, ropa, lo que sea, dinero, que es importante, no solamente a los cubanos, yo pienso que a los latinos en general tienen que ayudarnos. Bueno, sinceramente esto es un... yo vi las imágenes y a mí por lo menos me afectó muchísimo y yo pienso que a la mayoría de los cubanos nos ha afectado de una manera inmensa. Así que yo exhorto de verdad a todos los cubanos, a todos los latinos, para decir algo en general. Dar el número de teléfono. Que por favor que llamen, que un dólar que cada uno de nosotros demos es... Claro, claro. Si se une todo eso va a ser algo grande, así que por favor llamen. El número es 1-888-634-2881. Por favor llamen. Bueno, me parece que se hizo una donación. Ah, bueno, nosotros hicimos una donación, nuestra familia de mil dólares, pero la cantidad no importa, señores. Lo importante es lo que yo había comentado, que si cada uno de nosotros pone un solo dólar, eso puede hacer la diferencia. ¿Cuántos? ¿Cuántos cubanos no hay? No hay ningún país que pueden apoyar. Este es el momento, porque dar es recibir. A ver, ya hay dar. Sí, señores, tenemos mucha gente sin agua, sin techo, sin hogar, que está pasando hambre, y un dólar, un dólar, dos dólares, lo que usted pueda, hace mucha diferencia. Así mismo. Necesito que, por favor, manténgase llamando, que el que estamos aquí va a servirle a todos, llamen al 1-88-634-28-01. ¿No? ¿Ocho uno? 28-81. ¿Sí? Ok. ¡Nos vemos en el próximo episodio! Gracias.